Señoras y señores, siguen el ambiente, siguen la alegría porque proseguimos con todos los éxitos Toda la sabrosura musical que hemos tenido para regalar a este pueblo hermoso Dos amiguras Dos aires de San Juanito Oye que subirá, ósalo El gordito cariño, esos logos veros, la que te cuaita, ósalo Desmigración y ritmo Esto va El de la pluma nos da Para tu corazón Delis que veo Bruno Zafiro César Vaya a ti, vago producciones, vago producciones Aguaceta, óyeme Si yo de aquí me voy, no es por falta de cariño Si yo de aquí me voy, no es por falta de cariño Mi cariño fue sincero, lo pagaste con traición 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 El amor es que yo anhelaba, parece que juega el agua El amor es que yo anhelaba, parece que juega el agua Un día ha crecido el río, un día ha crecido el río y el agua se lo llevó Los engaños y mentiras, ya mataron a mi corazón Mi cariño fue sincero, mi cariño fue sincero, lo pagaste con traición Mi cariño fue sincero, lo pagaste con traición U, ha, para bailar, tú, ha, para gozar Tú y yo, Zafiro Censal, pero tú y yo, Zafiro Censal Mañana cuando me vaya Desde allá te escribiré, desde allá te escribiré Con la sangre de mis venas, pa' que sepas que te amé Con la sangre de mis venas, pa' que sepas que te amé De sufrir y llorar, al de sufrir por la ausencia De sufrir y llorar, al de sufrir por la ausencia Toda la culpa no es, para tener que alejarme Toda la culpa no es, para tener que alejarme Yo te daré en mi corazón, la dicha de haberte querido Ando llorando buscando amor, aunque de nada me ha valido Ando llorando buscando amor, aunque de nada me ha valido Aguasanta Servillería mi Rosina Así Ay, suena esa mano, pase la mano, manos arriba Que te molina, cuando solo no suena Yo llevaré en mi corazón, la dicha de haberte querido Ando llorando buscando amor, aunque de nada me ha valido Ando llorando buscando amor, aunque de nada me ha valido Toda la culpa no es, para tener que alejarme Toda la culpa no es, para tener que alejarme Te gusta, te gusta, ja, 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 te canta y encanta Saphir Te gusta, te gusta, ja, 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 y te canta y encanta Saphir Y lo mejor es Piura Dímelo papi La Panquita Verde Donde se come rico José Criollo Para costar a toda la gente de Cosa Cebichería de Rosita Jesús Vidal Cebichería de Rosita Un abrazo El Ingeniero Para mi amigo Coqui Coqui Ortega Para la gente de Ciclayo Se está sufriendo corazón Corazón Los caprichos de un mal amor Mal amor Se está sufriendo corazón Corazón Los caprichos de un mal amor Mal amor Si ese cariño ya te olvido Te olvido Ya no llores corazón Corazón Si ese cariño ya te olvido Te olvido Ya no llores corazón Corazón ¿Dónde es? M.Y.R. Oye Paola M.Y.R. 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 M.Y.R.